Hola amigos, ¿cómo están? Espero que anden muy pero muy bien. Bueno, y quiero compartir este video con ustedes para enseñarles las diferencias que tenemos entre Mercado Pago y Banco del Sol. Arranquemos por el tema inversiones. Mercado Pago actualmente está pagando una tasa anual del 61,3% y genera rendimientos diarios. Para activarlo es muy sencillo. Vamos en la parte superior izquierda donde va a figurar nuestro saldo. Vamos a seleccionar ahí. Y una vez que nos aparecen las siguientes opciones, vamos a ir aquí. En este lugar a mí me dice invertido, pero a ustedes si es la primera vez que ingresan, les va a aparecer, les esperan nuevos rendimientos. Van a seleccionar ahí, se les va a aparecer una pantalla emergente, el cual va a decir que acepten los términos y condiciones para que Mercado Pago pueda empezar a invertir nuestro dinero y de esta manera nosotros empezar a ver estos rendimientos diarios. Bien, no termina acá el tema de la inversión, porque una vez que ustedes hacen eso, se va a invertir el dinero que tienen en su capital. Pero a nosotros nos interesa que cada vez que ingresemos dinero, ese dinero se invierta automáticamente y no estará haciéndolo cada vez que ingresemos dinero. Así que vamos a seleccionar ahí en la parte donde dice invertido y una vez que estamos acá dentro, nos vamos a ir acá a la parte inferior que dice configurar tu inversión. Vamos a seleccionar ahí y por defecto acá va a venir deshabilitada esta opción. Una vez que nosotros la habilitamos, ahí se nos empieza a invertir cada dinero que nosotros vamos ingresando. A partir de 5 días hábiles, nosotros vamos a ver los rendimientos correspondientes al capital que nosotros estemos ingresando. Bien, por otra parte, en lo que es el Banco del Sol, tenemos un rendimiento del 20%, lo cual me parece muy poco, comparado con el 61,3% que está pagando Mercado Pago. Recuerden que estas tasas pueden variar, en este caso la tasa del Banco del Sol es del 20%. Bueno, entonces, este vendría a ser un punto en contra porque es muy baja la tasa y aparte no te va dando los rendimientos día a día, sino que cuando se finaliza el mes te paga correspondiente a los días que vos tuviste ese capital en la aplicación. Directamente no hay que habilitar nada, la aplicación te lo va pagando automáticamente. Pero, y el punto a favor que tiene esto, es que nosotros podemos realizar plazos fijos. En este caso, si queremos crear uno, vamos a ir acá donde dice invertir, vamos a seleccionar ahí y nos vamos acá abajo donde dice crear plazo fijo. Seleccionamos ahí. Y bueno, ahora vamos a ingresar nuevamente. Bien, una vez que estamos acá, volvemos a hacer lo mismo. Ponemos invertir, seleccionamos ahí, ponemos acá abajo en la parte crear plazo fijo, seleccionamos ahí y acá nos va a pedir un monto. Obviamente el monto que ustedes tienen de capital, lo que ustedes quieren crear el plazo fijo. Yo en este caso no tengo dinero, así que no lo puedo mostrar, pero ustedes ponen el importe, automáticamente seleccionan en la parte de abajo donde dice elegir plazo, los seleccionan y les va a aparecer tres opciones, 3, 6 o 12 meses y les va a decir la tasa a la cual se estaría invirtiendo. Así que ustedes ahí pueden saber qué lugar les conviene más para invertir su dinero. Ambas aplicaciones nos brindan una caja de ahorro o billetera virtual sin costo de mantenimiento y una tarjeta prepaga. Dentro de estas aplicaciones vamos a poder hacer transferencias, pagos de servicios, pagos de celular, recarga de transporte y vamos a contar con un montón de opciones más. Recuerden que si les está gustando el video, no se olviden de suscribirse y destrozar el botón me gusta, que de esta manera me ayudan un montón con el canal. Ahora pasemos al tema seguridad. Actualmente las dos cuentas cuentan con un servicio técnico por cualquier inconveniente que tengamos dentro de la aplicación. En Mercado Pago vamos a poder encontrar el soporte en la sección de ayuda que podemos encontrar ahí donde figura ese signo de interrogación o unos auriculares pueden figurar. Seleccionamos ahí y se nos va a aparecer la sección de ayuda. Así que nosotros acá tenemos que deslizarnos hasta abajo del todo y nos podemos contactar con lo que es Mercado Pago haciendo un clic acá y vamos a elegir la opción que nosotros queramos para comunicarnos con ellos. Bien, y en lo que es Banco del Sol vamos a encontrar la forma de contactarnos con soporte. Acá arriba donde figura también ese signo de pregunta. Vamos a seleccionar ahí. Una vez acá adentro, podemos ir directamente acá abajo donde figura Chatea con nosotros. Ahí escribimos y más o menos en un lapso de una o dos horas como máximo nos pueden responder cualquier tipo de dudas que nosotros tengamos sobre la aplicación. Recuerden que cualquier tipo de duda que tengan sobre todo este video me lo pueden dejar en la parte de los comentarios o por Instagram que se los estaría dejando en la descripción del video. Sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy pero muy bien. Gracias.